El Congreso en sus comisiones se unieron las de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura. Plancharon ya el dictamen para crear la nueva Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior. Esto se votará el día de hoy en el Pleno en unos momentos más. Guanajuato tendrá una nueva entidad burocrática a nivel de Secretaría de Estado. La propuesta del gobernador Miguel Márquez se presentó hace tres semanas, es decir, se trabajó de manera exprés. Entonces, esta Secretaría absorberá facultades que actualmente se encuentran en la Secretaría de Educación, como es el caso de la Educación Superior, en Desarrollo Económico, la parte de la Innovación y en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado, la parte de Científica. El presupuesto de la nueva Secretaría que está por crearse sería de 40 millones de pesos, no parece mucho dinero para impulsar Educación Superior, Ciencia e Innovación. Habrá tres millones más para el proceso de transferencia, así como para adecuar oficinas, por supuesto, se requieren espacios físicos, vehículos, etc. La propuesta inicial que mandó Miguel Márquez consideraba que la dependencia llevara el nombre de Secretaría de Innovación, Investigación y Educación Superior. Los diputados no discutieron mucho el contenido, pero sí le cambiaron el nombre. En eso consistió su aportación. Al respecto habló Ricardo Torres Origel, diputado planista. Para poder llegar hoy a comisión prácticamente con un dictamen, como decimos en el argot parlamentario, totalmente planchado. Sale bien, fue aprobado por unanimidad. ¿Qué es lo que se pretende propiamente con esta reforma? El Ejecutivo del Estado, el Gobernador, con el planteamiento que le hace al Congreso, pretende una reforma con la finalidad de establecer una política transversal de vinculación entre lo que es el CONCITEC, es decir, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, particularmente la innovación, la parte de investigación, el desarrollo de la ciencia y las universidades del Estado, todas las universidades, los centros de educación superior. Se eleva a grado de secretaría lo que anteriormente era la Subsecretaría de Educación Superior. Gracias. Gracias.